¡Qué bueno verte por aquí! ¡Este video te encantará! ¡Esto es Discovery Kids! ¡Espera, señor orangután! ¿Dónde está mi asistente cuando lo necesito? Permiso, gracias. ¡El prisionero escapó con mi silla! ¡Debo recuperarla! ¡Ah! ¡Ah, por última vez! ¡Estoy relajado! ¡Ah! ¡Viene aquí a relajarme, pero...! ¡Disculpe! Creo que esto le pertenece a... ¡Ay, no! ¡Señor orangután! ¡Tome! ¡No! Tal vez pueda recuperarlo. ¡Oh! Tenía todas mis muestras en el maletín. ¡Ya no tengo nada que mostrar en la convención de comida para tiburones! Lo siento, señor orangután. Lo siento, señor orangután. Solo quería que tuviera el mejor día de su vida. Pero terminé arruinando el día de ambos. ¡Ah! ¡Ah! Querido señor Cupu, por la presente, renuncio al puesto que todavía no me ha dado. Jamás podré mostrarles a los huéspedes todo lo que hace de esta isla un lugar increíble. Las montañas que abrazan al sol. ¡Vaya! El hermoso sistema que distribuye agua cristalina a toda la isla. ¡Ja, ja, ja! El océano que acaricia la costa. Es una carta de renuncia muy poética. ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Es el hotel! ¡Ja, ja, ja! ¿No lo reconoce? Se registró esta mañana. Vaya. Supongo que estaba tan ocupado trabajando que no noté lo hermoso que es este lugar. Gracias por mostrármelo. Estoy seguro de que te contratarán. ¡No lo sé! Tardaste más de 11 minutos. ¿Dónde estabas? ¡Lo siento, señor! ¡Puedo explicarlo! Sé que no terminé, pero había un maletín, y un orangután, y un tiburón, y... Ya tranquilo. El baño está impecable. ¡Felicidades, contratado! Primera tarea, despedir al que reemplazarás. ¿Pero quién limpió el baño? ¡Yo! ¡Y yo! ¡Yo no! ¿Cómo nos ayudaste a todos? ¿Por qué no hacer lo mismo? Así que obtendrás tu empleo. ¡Soñado! Como devolviste mi silla, te dejaré ir por ahora. Pero estaré vigilándote. ¡Con mis dos ojos! ¡Bienvenido, amigo! ¡No sé qué decir! ¡Gracias por el mejor día de mi vida! ¡Si vamos a ser mejores amigos, no te vuelvas a convertir en un coco! ¡Eso se ve fantástico! ¡Todo esto y mucho más te espera en Discovery Kids! ¡Suscríbete al canal!